Hola y bienvenidos de nuevo a este vídeo, hoy estaremos viendo un vídeo acerca de cómo optimizar nuestro sistema operativo de Windows de una manera súper rápida y fácil con un maravilloso programa que a continuación les mostraré en el vídeo y así puedan optimizar su Windows de una manera segura, así es que vamos con el vídeo. Antes que nada amigos ya nos encontramos acá en nuestro ordenador para mostrarles el programa Optimizer tal como ven acá en la pantalla, la cual estaré dejándoles en la descripción el link para que vayan a la página, simplemente van tal como se ve acá en el vídeo, simplemente se deslizan acá abajo donde dice Download, simplemente hacen clic sobre ella y se les bajará de una manera automática a su ordenador. Y así mismo debemos crear un punto de restauración de nuestro sistema operativo por si más adelante nos falla el sistema operativo optimizado y regresar al punto estable. Para ello vamos al menú inicio, vamos a crear punto de restauración, nos abre la siguiente ventana, ponemos en configurar, acá destinamos la cantidad de gigas, en mi caso lo recomiendo 20-25 gigas, luego vamos al botón crear, luego acá simplemente en crear punto de restauración ponemos el nombre, en mi caso voy a poner Windows 10, simplemente ponemos crear esto por si el sistema operativo nos falla y regresamos al punto estable de nuestro sistema operativo, luego nos saldrá creado y listo. Y bueno amigos una vez creado el punto de restauración simplemente nos tenemos que ejecutar el programa Optimizer como administrador, hacemos anti clic y ejecutamos como administrador. Normalmente a inicio les va a aparecer para elegir el idioma, en este caso tienen que poner español y luego poner chat y luego seguidamente les aparecerá el interfaz completo o la ventana completa de Optimizer. Como verán esta sería la ventana, lo maximizamos y pues como verán acá tiene una infinidad de opciones y menús, las cuales voy a estar explicándoles de una manera rápida y así mismo más o menos de cada menú les explicaré solo una opción, ya que explicar cada una de las opciones demoraría muchísimo tiempo, en este caso solo voy a hacer una opción de cada uno y todo esto. En este caso vamos a comenzar por acá, por el menú universal, como verán acá tenemos varias opciones, las cuales están en español y si nos pasamos el puntero o el mouse por una de las opciones de acá, nos dará detalladamente los cambios que va a realizar esta opción. Como verán cada una de esas opciones tiene el mismo detalle, entonces ya ustedes lo pueden leer y según eso habilitar. En este caso yo voy a deshabilitar acá, donde nos dice deshabilitar tareas de telemetría, simplemente hago clic acá y se habilitará esta opción, obviamente va a deshabilitar esta opción y pues como verán también acá nos da los detalles de esta opción. Luego vamos acá al menú Windows 10, como verán acá también tiene las mismas opciones de Windows 10, obviamente también va a servir para Windows 11 y así mismo si nos pasamos también el puntero por acá, como verán tiene el mismo detalle de cada una de las opciones. Entonces acá también ustedes leyendo y a su criterio lo pueden habilitar estas opciones. En este caso por ejemplo voy a habilitar esta que se encuentra acá, desactivar Xbox Lite, simplemente hago clic sobre acá y ya estaría desactivándose esta opción. Así mismo nos dan los detalles acá y bueno eso sería todo acá. Entonces como verán tiene varios menús y luego de eso pasamos acá Ads UWP, que normalmente nos dice acá desinstalar UWP Ads no deseadas. Acá simplemente ustedes lo pueden desactivar, todas las aplicaciones que normalmente vienen en Windows 10, ya ustedes lo pueden leer. Como verán estas serían las aplicaciones que normalmente vienen instaladas y las cuales nosotros no podemos desinstalar desde Windows mismo. Entonces desde acá de esta aplicación lo podemos hacer. En mi caso por ejemplo voy a seleccionar una que se encuentra acá, el Microsoft Xbox Ads, la cual simplemente selecciono y pongo acá en este botón desinstalar. Y pongo acá en esta ventana así y de esa manera ya se estaría desinstalando esa aplicación. Y así mismo también podemos hacerlo de una manera general, simplemente podemos acá seleccionar y podemos desinstalar o actualizar. Esto sería en la ventana de Ads UWP. Luego vamos a la pestaña de inicio que sería esta que se encuentra acá. Y acá simplemente decirles que estas serían más o menos las aplicaciones que se juntan al momento que nosotros encendemos nuestro ordenador. Normalmente acá solo tengo uno, pero esto normalmente en su sistema operativo o en su caso de ustedes puede que tengan más. En mi caso solo me aparece uno porque el sistema operativo que tengo es nuevo, entonces por ende solo me aparece uno. Simplemente seleccionamos esta y ponemos acá en borrar y ya estaría deshabilitando esa opción de una manera automática que normalmente nos va a ayudar muchísimo a nosotros al momento de arrancar nuestro sistema operativo. Si nosotros queremos restaurarlo también podemos ir acá en restaurar y acá desde esta opción, desde esta ventana podemos restaurar acá con este botón. Esto sería en ventana de inicio. Luego vamos acá a Ads Comunes y como verán acá nos aparece una serie de aplicaciones que normalmente son aplicaciones muy útiles que nosotros utilizamos día a día. Simplemente estas aplicaciones nos podemos seleccionar, por ejemplo puedes seleccionar en WinRAR y yo lo puedo bajar a mi ordenador. Simplemente una vez seleccionado acá ponemos acá en este botón descargar y como verán acá abajo ya nos aparece descargando. Obviamente tienen que tener conexión a internet y pues como verán se descarga luego una vez descargado acá nos aparece la barra completada. Vamos a este botón donde nos dice ir a descargas y como verán acá ya nos aparece el programa bajado. Simplemente ustedes lo ejecutan y lo instalan y de esa manera ustedes lo podrían hacer todas las aplicaciones que ustedes requieran en su sistema operativo. Que está muy bueno y así mismo como verán acá abajo nos dice para 64 bits y así mismo para 32 bits. Y así mismo también podemos instalar de una manera automática haciendo chat acá. Entonces eso sería en la ventana de ads comunes. Luego vamos a la pestaña del limpiador que sería esta que se encuentra acá y pues como verán acá nos dice limpia la unidad de tu sistema. Y pues acá nosotros podemos limpiar todos los archivos basura que tiene nuestro sistema operativo. En este caso nos podemos limpiar de los navegadores y así mismo si ustedes tienen programas es para hacer acá donde hay puntero. Y así mismo también archivos temporales y otras cosas. Por ejemplo en mi caso voy a limpiar el de Google Chrome y los cookies simplemente pongo acá en seleccionar con chef y pongo acá en limpio. Y como verán acá me sale una ventana donde nos detalla todos los archivos cookies que normalmente tiene este navegador. En este caso lo podemos seleccionar todo y podemos poner limpiar o simplemente también lo podemos seleccionar uno por uno y poner en específico para limpiar. En este caso puedo seleccionar todo y pongo limpiar y de esa manera ya estaría limpiándose todos los archivos que nosotros seleccionemos. En este caso podemos hacerlo de muchas otras opciones. Ya ustedes ya los dejo esto a sus criterios de ustedes y bueno sería en la pestaña de limpiador. Vamos a la pestaña de pinger que sería esta que se encuentra acá y pues como verán acá nosotros podemos hacer el ping y así mismo evaluar la latencia. Acá podemos poner el dominio o bien la IP. En este caso voy a poner por ejemplo de Facebook. Y simplemente pongo una vez completado enter y como verán acá abajo comienza a hacer el test y como verán ya nos da la latencia y así mismo el ping. Entonces de esa manera lo podemos hacer acá en las pruebas y así mismo podemos exportarlo. Está acá donde nos dice exportar, copiar el IP, pegar y todo eso. Entonces esa sería en la parte de pinger. Luego vamos a la pestaña host que sería acá. Y pues como verán acá también nos podemos poner una IP o bien un dominio simplemente esto para bloquear la web o simplemente para hacer una lectura sobre ella. Por ejemplo nosotros podemos poner el dominio de Facebook para bloquearlo para que nadie acceda en nuestro ordenador a Facebook. Podemos poner facebook.com. Simplemente ponemos esto y simplemente ponemos acá en bloquear y ponemos en agregar. Y luego a este lado como verán facebook.com ya estaría bloqueado. Esto sería para bloquear más o menos también las páginas prohibidas que ustedes normalmente lo pueden hacer para su acceso de sus niños. Y así mismo también podemos poner en solo lectura y así mismo acá abajo también nos dice para bloquear anuncios como el adblock básico, adblock para cosas prohibidas y todo esto. Y simplemente ustedes lo pueden leer y así mismo una vez bloqueado también ustedes lo pueden eliminar acá simplemente haciendo clic ponen acá en eliminar y ya estaría eliminándose. Entonces sería en la parte de host vamos a la parte de registro que se encuentra acá y pues acá simplemente como verán nos dice solucionar problemas de registros comunes. Acá nosotros normalmente nos aparece normalmente estos tipos de opciones que nosotros a veces no nos responde cuando nosotros ejecutamos. En este caso por ejemplo el panel de control puede seleccionar de repente por ahora no me responde esta opción de panel de control simplemente pongo acá en panel de control y pongo en fix y de esa manera este panel de control ya me estaría respondiendo. Más o menos para eso serviría a estas opciones que se encuentran acá en la parte de pestaña de registro. Vamos a la pestaña de hardware que se encuentra a este lado y pues como verán acá nos da todo el detalle de nuestro hardware o la información de nuestro hardware que tenemos en nuestro ordenador. Como verán toda esta vista está detallada y si nosotros queremos ver solo las características principales simplemente lo desactivamos hasta acá y como verán acá simplemente solo nos va a mostrar las características principales de nuestro hardware. Esto sería en la pestaña de hardware y luego vamos a la pestaña de integrador como verán esta sería la pestaña de integrador y como pues como verán nosotros podemos agregar cualquier programa, accesos directos, enlaces web, cualquier tipo de archivo, comandos y todo esto. Para ello nosotros tenemos que dirigir acá abajo donde nos dice agregar o modificar y pues como verán acá tenemos para agregar o modificar un artículo simplemente acá nosotros podemos agregar al anticlick en la ventana de Windows normalmente nosotros cuando hacemos. Por ejemplo les voy a dar un ejemplo nada más simplemente acá agregamos un programa hago clic acá simplemente voy a agregar el winglar luego acá podemos cambiar el icono si nos queremos y en mi caso voy a utilizar el mismo icono como nos dice acá usar el icono de programa y luego también podemos elegir la posición y simplemente acá ponemos en seguridad mostrar solo cuando se presiona sheet. En este caso ponemos agregar o modificar y simplemente minimizamos esto y vamos acá a inicio y podemos poner sheet más anticlick y como verán acá ya nos aparece winglar por 64 más o menos para servir ya esta opción acá y si nos queremos quitarlo vamos acá a la pestaña borrar ponemos acá seleccionamos borramos y listo. Así mismo tenemos acá menús listos acá podemos agregar menú de energía en mi caso por ejemplo voy a agregar esto y así mismo cuando vamos al escritorio hacemos anticlick podemos ver el menú de energía es para eso que sirve esta opción que se encuentra acá así mismo también podemos dialogar o ejecutar un diálogo las cuales serían para usuarios más avanzados en temas de informática. Luego vamos a las opciones acá donde dice la pestaña opciones y pues acá simplemente podemos cambiar el idioma como vemos acá a español portugués y así mismo también podemos cambiar el tema a otro color. En mi caso lo voy a dejar acá y así mismo también podemos buscar actualizaciones cambios y errores de este programa. Entonces como verán pasamos rápidamente todas las opciones de este programa las cuales ustedes lo pueden explorar uno por uno y ya según a eso a su criterio aplicar todas estas optimizaciones. Entonces esto sería conmigo muchísimas gracias hasta un próximo video.